Nació en Madrid, España el 18 de noviembre de 1970. Tiene muchos éxitos musicales como Amor Sin Límite, Cruzando el Tiempo, En Madrid, Verano Peligroso, Historias Defectuosas y, Como Nuevo, llegó a México en el año 1988. Otras canciones exitosas de Chao son, De un mundo raro, Que hay en un beso, y Nunca volverá, como actor, ha participado en las empresas Telemundo, Televisa y Univisión, ha participado en La mujer del vendaval, Por ella soy Eva, Amor descarado y yo amo a Juan Querendón, su esposa se llama Abel con la que tiene un hijo.